Hoy he aprendido la diferencia entre sufrir por nada o sufrir por alguna razón. Lo que me ha llevado a esta reflexión es que juego un torneo de squash, que por si no lo sabes, porque igual es la primera vez que te metes a ver mis vídeos, pues yo juego bastante al squash, aunque no bastante en plan que sea muy bueno. Soy normalillo tirando a bueno, ¿vale? El caso es que en el torneo este me ha tocado con el 25 de España, cosa que así es como muy aleatoria. Y muy jodida. Y esto, pues me ha llevado a pensar mucho sobre el tema de sufrir. Hace poco terminé de leerme el libro de Un hombre en busca de sentido. Es un libro que me hizo gracia por momentos. Bueno, a ver, es un libro sobre los años que pasó una persona en un campo de concentración nazi, ¿vale? O sea que graciosa no es la palabra que mejor lo describe. Sin embargo, por momentos, hubo momentos, que me hicieron gracia o me parecieron, cuando menos, curiosos. Por ejemplo, en el prólogo, el hombre comenta cómo tras publicar su libro y que éste tuviese un gran éxito, él iba a entrevistas y le preguntaban oye, ¿qué se siente al haber escrito un bestseller? Y el tío decía, pues se siente triste. Es triste que este libro haya triunfado. Y la gente se quedaba un poco a cuadros, ¿no? Y el hombre seguía. Es triste porque cuando un libro que se llama Un hombre en busca de significado es el libro que la gente quiere. O sea, eso significa que hay mucha gente que no tiene sentido, que no le encuentra sentido a sus vidas, que le gustaría encontrarle un sentido a su vida y que se agarra a cualquier cosa con tal de encontrarlo. Y entre esas cosas, encuentran el libro y lo compran. O sea que, por eso le parecía al hombre un poco irónico esto y triste a la vez. En el libro comenta cómo había personas que conseguían sobrevivir al infierno de vivir en un campo de concentración. Y hablaba de algo que tenían en común todas aquellas personas que consiguieron sobrevivir. No quiere decir esto, que todos los que cumplían con eso sobreviviesen, sino que los pocos que sobrevivieron, que ya era bastante increíble que alguien sobreviviera, lo que tenían en común era esto. Y era que todos tenían un sentido a su vida. Todos tenían un algo que les esperaba afuera. Todos tenían una razón para seguir ahí levantándose cada día, poniéndose unas botas sin cordones, sin calcetines y andando por la nieve para construir una carretera. Todos tenían algo por lo que hacer esto. Todos tenían una razón que explicaba por qué sufrir otro día. Hablando de gente que lo pasa como el culo, he estado escuchando una entrevista a una persona que ha estado investigando cómo era la vida, cómo es la vida de un veterano de Vietnam en Estados Unidos, ¿vale? Y cómo sobrelleva el estrés postraumático después de esa experiencia. Y comenta cómo estas personas lo pasan bastante mal en su día a día. Y cómo a raíz de crisis como la del 11 de septiembre, cuando lo de las torres, estas personas renacen. Renacen porque se encuentran en una situación de crisis en la cual le encuentran sentido a todo lo que hicieron en su día. O sea, son personas que van por la vida ahora mismo pensando en todo lo que hicieron, en todo lo que vieron, en lo triste que es que esas cosas ocurran y sin encontrarle algo que les dé una razón para levantarse un día más. Sin embargo, cuando se encuentran con una crisis en la que toda la nación se une para salir adelante, en la que tienen que salir a la calle a ayudar a las personas en estado de, no de guerra, pero en un estado de, pues eso, de crisis, estas personas en ese momento encuentran una razón para levantarse y se les acaba el síndrome postraumático, se les acaba el estrés, se les acaba cualquier problema o cualquier tensión que tuviesen en sus vidas y salen adelante. Es curioso cómo las personas tienen que encontrarle eso, una razón, y cómo se puede encontrar en los sitios más curiosos. Porque esperaban que tras los atentados hubiese más personas con estrés o que fuesen al psiquiátrico o que incluso se suicidasen, pero no. Todas estas métricas bajaron después de los atentados. Y ahora tengo que jugar contra el 25 de España, como decía al principio. Y entiendo que hay dos formas de enfrentarse a este hecho. La primera es decir, mira, voy a cascar y voy a sufrir ahí para nada. Y en este caso, pues sí, se puede decir que voy a sufrir. Pero, si digo, oye, igual puedo ganar, aunque sea el mayor exponente de pensamiento optimista y estúpido que te puedas encontrar, si hay una razón para mi sufrimiento, entonces ya no es sufrir. Pues, no ha habido forma, pero con esta actitud da gusto. O sea, que deja de sufrir, busca una razón y trabaja y entonces déjala de ser sufrir. ¿Qué aprenderé mañana? Suscríbete para averiguarlo. Ahora, a ver si irán a España.